bienvenido mi gente en el día de hoy vamos a preparar una empanada dominicana rellena de queso crema y guayaba espero que les guste este vídeo acompáñenme para que vean como yo la preparo bueno vamos a empezar preparando el relleno aquí tengo la mitad de una barra de queso crema y pueden usar la marca que deseen también lo voy a mezclar con un poco de queso cheddar rallado y la cantidad depende de la cantidad de empanada que vayan a hacer bueno señores aquí vamos a empezar a preparar nuestra empanada y como pueden ver ya yo tengo los discos hechos más arriba y en la caja de descripción y al final del vídeo les voy a dejar un vídeo de como yo preparo la masa para hacer esta empanada y yo espero que si preparan esta empanada con este relleno le guste porque la primera vez que yo la probé me fascinaron la guayaba y el queso crema le da un toque equisito como pueden ver le estoy poniendo un poco de agua en la orilla para poder sellarla bien y luego con un tenedor le vamos a dar la terminación bueno van a repetir este mismo proceso hasta tener toda su empanada hecha y luego la vamos a freír aquí yo tengo un sarten caliente con abundante aceite a una temperatura de 350 Fahrenheit y la vamos a freír y también la vamos a ir volteando para que se cocinen de ambos lados y ahí pueden observar como se le ve en esa burbujita que a todos nos fascina eso indica que nuestro empanada es muy bien y muy bien y muy bien y muy bien y muy bien bueno mi gente ya yo voy a retirar las empanadas del sarten y miren como ha quedado espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse comentar y dale like nos vemos en mi próximo vídeo y 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